Este 1 de julio se cumple un año de que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones a la Presidencia de la República. Se ha llevado a cabo un acto en el Zócalo Capitalino que llenó toda la plancha de ese lugar y para que diera una especie de informe, toda vez que el que le toca oficialmente será hasta el 1 de septiembre, sobre lo que él calificó de logros. Sin embargo, en el caso de muchos de estos logros hay que ver que no están concretados. No hay un impacto ambiental para poder iniciar el trabajo de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco. No hay un impacto ambiental terminado todavía de lo que quiere hacer en el aeropuerto de Santa Lucía que está suspendido. Y es que no solamente hay que ver lo malo, sino también lo bueno, porque sí está luchando contra la corrupción, aunque en algunos rescoldos del gobierno de la Ciudad de México, como es el inmobiliario, se sigue dando. Un año de que ganó López Obrador, todavía de lo que es lo oficial del sexenio nos quedan cinco años y medio.